¿Cuál fue mi mejor partido? Tengo dos, uno en primera división, en un preparación con Atlético Tranquilauquien, que me fue muy bien, pero me voy a quedar con un clásico que jugamos en tercera, en la cual fue muy lindo partido, ganamos 2 a 0, tuve la suerte de hacerlo dos goles, y el segundo fue muy lindo gol, después de un centro de Mauricio Mata, y ganamos 2 a 0, así que me voy a quedar con ese. ¿Cuál fue mi peor partido? Mi peor partido. Seguramente tuve muchos, pero me voy a quedar con uno primero por el rival, en tercera división, era con argentinos, ese año peleamos el campeonato, pero fue el partido más doloroso porque tuve una lesión grave, y fue la que me retiró prácticamente de esta actividad, así que fue el primer día que llevaba a mi hija mayor a la cancha, jugábamos con argentinos, así que me voy a quedar con ese, el día que lamentablemente me lesioné. ¿Cuál fue la virtud de la carrera? Una virtud. No está bien que lo diga yo, pero bueno, una de las virtudes que considero que también siempre me dejó conforme cada partido era que la actitud con la que enfrentaba todo el compromiso de entrenamiento y cada partido lo jugaba de la misma manera, con las mismas ganas y bueno, nada. Creo que eso es fundamental, tener actitud permanente, sea cual sean los resultados, siempre estar predispuesto para algo mejor. Mi mayor defecto, muy calentón, muy calentón, tuve varias expulsiones por mi temperamento y sobre todo por las protestas permanentes sobre los árbitros. Uy, el mejor gol que he visto. Vi muchos, vi muchos grandes goles, pero me voy a quedar con uno porque la verdad que fue un partidazo terrible y la verdad que fue un gol de otro partido. Fue en el 2012, yo estaba como ayudante de campo de Juan García. Jugábamos con Atlético Trenquelau que en la primera fecha, el resultado fue 6 a 3 favorable a nosotros, Atlético Pederini, pero la verdad que fue un verdadero partidazo y no me acuerdo bien si fue el tercer o cuarto gol de Ariel Patiño contra Leán Gómez. Terrible golazo, realmente me quedo con ese. El gol que más grité, bueno, sin lugar a dudas el de, con mi corta edad que tenía, el gol de Diego a los ingleses creo que fue. Tengo la imagen de que hasta inclusive me arrodillé enfrente del televisor. Mi debut en primera. Sí, tengo un poco recuerdo porque yo no tuve, por no estar en Pellerini, poco jugué en primera acá. Pero sí, me acuerdo que tenía ahí 7 años, el técnico de Atlético era Jorge Rojas y debuté en un partido con Barrio Alegre, 1 a 1 en el complejo, entré faltando muy poquitos minutos. Y bueno, mi función era marcarlo a Fabián Luna en una pelota parada que tenía Barrio Alegre. Obvio, está de más decir quién ganó en esa pelota y casi fue el 2 a 1 de Barrio. El mejor amigo que me dio el fútbol, bueno, muchos, muchos. El fútbol es un deporte que permite que eso suceda, que haya muchos amigos. Hoy en día, con los cuales tengo relaciones, Emiliano Bueno, Claudio Wilches, Juan Alberto García. Pero bueno, si tuviera que destacar hoy uno, porque me tocó ser compañero y a su vez también dirigirlo, pero nunca mezclamos la mitad, es Franco Santos. Compañero que más me sorprendió. Tuve muchos jugadores o compañeros míos que se destacaban mucho, pero sin duda es el que más me sorprendió y que realmente era increíble por lo que transmitía dentro de la cancha. Lamentablemente hoy no está con nosotros y se extraña mucho, es Jesús Mena. Era terrible, no regalaba absolutamente nada y bueno, me quedo con él, sin duda. Un adversario y tengo a alguien que para mí era mi ídolo de chico, o sea, me tocó debutar y como lo marqué, me tocó ir a marcar a él. Para mí fue un jugador tremendo. Me hubiese gustado tener en mi equipo a Fabián Luna. ¿Cuál es el club de la misma característica que los clubes de acá? Hinchas, bueno, del Expresso y Racing de Babio, que fue mi segundo club, o sea, un club de la misma característica que los clubes de acá y bueno, ahí de Boca. Me hubiese gustado jugar en Boca, en la bombonera, pero bueno, estoy muy conforme con hasta dónde llegué. ¿Cuál es el mejor jugador de la liga? Más allá de lo que significa para el fútbol argentino hoy, Messi. Yo tuve dos grandes ídolos que fueron Diego Maradona y Gabriel Batista. ¿Cuál es el mejor jugador de la liga? Bueno, sin duda por su trayectoria y por lo que llegó a ser a nivel nacional, Miguel Ángel Gambier. Hubo muchos jugadores en esta liga que están para poder elegirlo, pero bueno, creo que nos ha representado muy bien. Y de lo que se ve hoy, creo que Claudio Valerdi y Alejandro Marque están marcando una pequeña diferencia sobre varios jugadores que todavía les queda como para en algún momento llegar a ser. Automóvilismo. ¿Cuál es el mejor jugador de la liga? Alberto García y Raúl Orellana. Mejor de Teto, de todos, tengo hermosos recuerdos. Pero sin duda me voy a quedar con Jorge Rojas, que fue quien me hizo debutar en Primera División. Tenía una forma muy artesanal, muy rústica, pero nada, como de todo saqué algo, me voy a quedar con quien me hizo poder debutar en Primera con la camiseta del Espresso. Mi selección ideal. Bueno, es difícil porque hay muchos jugadores y posiblemente algunos se me pase, pero en el arco tengo dos, Mariano o el Mingo, pero me voy a quedar con Mariano Calvo, que va... que es uno de los arqueros del Espresso con más años, calculo en Primera ya. Así que iríamos con Mariano Calvo, una línea de cuatro con Elías Ruiz, Pocho y Fabri y Fabián Luna. Y de tres, de tres, el Guille Martín, tres en el medio, de cinco lo pondría a Franco Santos, Nilo Carretero y por la derecha Claudio Wilches. Y un poquito más adelante, más adelante Alberto Gómez y adelante el Pampa Gambier, sin lugar a dudas, porque fue quien nos representó en el fútbol mayor y Claudio Valarde. Y director técnico Omar Xinarín.